buenos días familia spanglish como están bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal hoy es abril 7 hoy es abril 7 y estamos empezando el blog ahorita son las 9 y media y yo ya estoy aquí vestida y lista porque tengo que llevar a spanky al veterinario es la última sesión que tiene de vacunas entonces lo tengo que llevar está allá afuera miren cómo me ensucian el vidrio de la puerta pero si lo tengo que llevar hoy es a las 10 de la mañana quisiera no llevarlo pero lo tengo que llevar porque si no canceló en si no canceló en 24 horas es como que me dan una una un si tengo que pagar pero lo voy a llevar ya para salir de eso y lo bueno que están haciendo en esa clínica es que con todo lo que está pasando de esto de este virus no dejan que la gente entre adentro son uno llega se estaciona los llama les dice o aquí estoy para mi cita de esta hora para este paciente y ellos ya salen agarran el animal se lo llevan adentro le hacen el chequeo después lo llaman a uno y les les dice pues eso es lo que tiene tu perrito eso es lo que le vamos a hacer el día de hoy tienes preguntas y después ya uno ya por el teléfono paga sacan el perrito para afuera y ya uno se va a su casa entonces está bien porque no tiene uno contacto con las personas entonces sí pero lo único es que hoy es el segundo día de homeschooling aquí ya donde uno hace pues sus clases todos los niños lo pueden estar haciendo y con tatiana y adrina no batallo porque pues ellas están grandes y ya saben lo que tienen que hacer y la adrina es bien buena porque como que en su clase hacían mucho trabajo en la computadora entonces ella sabe pero me pasó casi mi tiempo con isla y con caer pues ella lo está haciendo pero la tengo que estar chequeando porque tengo que estar viendo que lo haga porque es un poquito floja y no le gusta hacer el trabajo pero ahorita que regrese voy a empezar con isla porque no tienen no tienen un tiempo que tienen que estar es que la maestra dice que a cualquier hora pueden entrar y hacer el trabajo lo único que quieren que después que los niños entren en el trabajo pero sí hoy les voy a hacer blog no les he hecho blog en un rato yo creo que ya un poquito más de una semana no he tenido ánimos de hacerles blog porque no tengo nada que hago no hago nada paso sentada siempre hago lo mismo el cocinar limpio la cocina entonces voy a tratar de hacerles blog si no les termino el blog voy a combinarlos con los pues los días pero sí cómo están que necesito me los bendiga cómo se están cómo se están sintiendo con esto de esto que está pasando comentenme abajito y si todavía no se han suscribido no se olviden de suscribirse presionando esa cajita roja que dice subscribe para que formen parte de la familia spanglish y así la familia spanglish siga creciendo y no se olviden de activar la campanita para que les mande notificaciones cuando pongamos un vídeo nuevo en este canal y no se olviden de comentar darle like compartir y toda esa onda entonces si familia spanglish sigamos con este día de abril 7 a ver qué trae que visitó me los bendiga y continuemos aquí estamos esperando que salgan por spanking aquí está miren se los voy a enseñar spanks tienes miedo tienes miedo spanky de tu appointment spanky no quieres que te pongan shots o no quieres platicar conmigo ok ok adiós aquí estoy esperando ya hablé que vengan por él a ver qué me dicen con spanky porque spanky cuando lo traje a sus citas me dijeron pues la primera cita me dijeron que una de sus no sé cómo decir esto pero sus balls sus pelotitas unas de ellas no como que la doctora no lo sentía la segunda vez que lo traje todavía no la sentía y la tercera vez que lo traje me dijo que se la se la sentía pero que la tenía como muy subida entonces como que en esta vez me van a decir que si la va a tener o no y si no pues lo voy a tener que operar para pues no va a poder tener bebés entonces vamos a ver que me dicen también de sus dientecitos como que todavía no le habían salido no se le habían caído todos los dientes de bebé y si no se les caen pues lo tenemos que sacar tengo un perrito muy muy especial y también con la lezo la vez la traje la semana pasada le tocó a ella pues sus primeras vacunas y me dijeron que tiene una hernia que no se le se le cerró bien el como el ombligo y se le hizo una hernia entonces me dijo la doctora que si que si la opero se la van a sacar ahí cuando la operen pero vamos a ver vamos a ver que me dicen pero si estamos esperando ojalá que no se tarden la otra vez que la traje ya me tardé una hora aquí sentada por eso traje un libro para leer tengo este libro cristiano y se llama it's not supposed to be this way y es un libro que es como basado en una y pues como dios ha trabajado en ella y todo eso entonces lo voy a empezar a leer también tengo el libro de estudios entonces voy a empezar a leer voy a tratar de leer el primer y segundo capítulo y entonces voy a hacer el estudio en el libro para así para poder pues continuar o poder conectarme con dios un poquito más y hacerle tiempo a él porque a veces no le hago mucho tiempo a dios pero si aquí estamos mírenlo y les digo que anda fuera en la calle y hay muchos carros aquí afuera pues ya vamos a esperar a ver cuando tengo pena porque hay un carro acá y hay un muchacho en una troca y está fuera de la troca y como que me está viendo pero si después les grabo le dieron un papi chino so give it to him no se lo di porque porque quería grabarlo mmm yummy me va a hacer un mes en el carro mmm yummy spanky mmm yummy papi les ven yo llegué a casa y hay un señor ahí que está cortando la yarda y tengo ganas de preguntarle cuánto me cobra para cortar la mía porque la mía está súper larga no se lo dijeron 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 oh my god dejé la cámara grabando y ni me fijé y yo allá afuera tratando de tomarle una foto a Spanky para su Instagram porque Spanky tiene un Instagram y se me olvidó apagar la cámara pero ya llegué a casa les digo que leí el primer capítulo del libro esperando a Spanky muy muy bueno el libro estoy emocionada pero le quiero preguntar a la persona a ver cuánto me cobra para cortarme la grama y me da mucha vergüenza pero le voy a preguntar a ver qué me dice tengo mucha vergüenza de hacer esto pero miren les voy a enseñar mi grama miren súper alta mucha grama y mi papá dice que la va a venir a limpiar pero nunca viene so I don't know I don't know if I should ask her just leave it no mejor no le va a preguntar me voy a esperar que venga mi papá anyways ya llegué a casa vámonos para adentro so ya estoy aquí vamos a hacer school time con isla today vamos a ver qué dice la maestra lo que tiene que hacer oh my god I look such a mess y no le pregunté a la señora de de la yarda no le pregunté me dio pena mejor me espero y venga mi papá ojalá no me pongan fine porque no puede tener uno aquí la yarda tan la hay mal la tiene que tener pues nice ojalá que no me pongan una fine por eso ok vamos a hacer school vamos a ver 5 10 15 25 25 30 35 40 45 50 65 60 65 70 75 80 85 90 95 100 eso fue divertido eso fue divertido miren quien llegó a los clases 7 dile hola no no? no hola? no? mira ahorita que isla está haciendo un juego les voy a hacer un lunch les voy a hacer unos corn dogs Y ahorita les voy a enseñar como los hago Miren Compré una instant air fryer La mejor Mejor Compra que he hecho en mi vida So les vamos a hacer Unos Unos corn dogs Déjenme quito la tostadora Que esto va aquí Es lo que tiene mi cocina No tengo tanto lugar para poner mis cosas Pero es ok Le buscamos a donde So voy a conectar la air fryer Déjenme la saco un poquito Para afuera Porque esto se calienta Y no quiero que caliente El de este So What happened here So vamos a meter la tapadera Y los vamos a Air fry Porque tiene diferentes opciones Pueden Como freir, rostizar Bake Y pre-heat Pues Vamos a air fry Como los tengo Un poquito Frozen Los voy a poner Por 15 minutos La temperatura Los voy a poner a 3 350 Y ya le pongo start Y ahorita ya me va a avisar Cuando meté los corn dogs La primera vez que los sé Metí los corn dogs Y le prendí Y así estuvieron Y después decía Add food Que metiera la comida Y yo Oh man Pero ya como que le estoy agarrando la onda Compré esta Porque tengo esta La instant pot Y la verdad La verdad Esta No la sé usar Busco recetas En la internet Y nunca la La tenía desde Enero Y apenas la saqué De la caja Pero no La usé Ayer la traté de usar Traté de hacer Un gallo pinto Que es arroz con frijoles Juntos Y no me salió Pero no sé No sé Este sí Como que esta Siento que Gasté dinero Por gusto Por esta cosa Pero esta no la uso Y esta Me encanta Y a las chiquillas También También esta es bien buena Cuando compran pizza Y al día siguiente Quieren recalentar la pizza La deja como Si la acaban de comprar De la tienda Donde ordenan pizza Vaya Ahorita les voy a enseñar Cómo quedan los corn dogs Miren Ya se acabó El tiempo De los corn dogs Y miren Cómo quedan Guau Deliciosos Quedan como Si los compran Como en la Plea Market En los carnaval Carnivals Carnivals Yeah Fairs Las ferias Y todo eso Miren Quedan Very good So ya están En 15 minutos Y ya están Ya están Fried Que significa Free Fritos Ahora los voy a sacar Los voy a sacar Para Darles a las chiquillas Y mientras Estábamos esperando Que estuvieran los Corn dogs Nos pusimos a bailar Cuidado Te caes Matías Hot Ay Está caliente Que me quemó El del I made Six Ok A comer Buenos días Familia Spenglish ¿Cómo están? Hoy es Abril 8 Vamos a seguir Esto del vlog Aquí ya no les seguí Grabando Después de los De la almuerza Ya no les seguí Grabando Vamos a seguir Este vlog Está llorando La perrita Ya la saqué Ya le di de comer Y siempre que le doy de comer La guardo otra vez Porque Para que no se me haga Del baño Dentro de la casa Miren esto Hello Bienvenido Miren Miren nomás Es un grano Anyways Es como que Alguien lo va a ver Porque no estamos saliendo Oh my god Pero son como las Siete y media Son las siete y media De la mañana Yo ya estoy aquí Con el señorcito Aquí Miren Ya me quitó Mi celular Él tenía un Kindle Una tableta Y la tableta Ya no carga Entonces Ahora Ahora me quita Mi Teléfono Todo el día Y lo mata Y no lo puedo usar Nada de eso Entonces ya me lo quito Estoy sentada Aquí vienen las noticias Y si se preguntan Dormimos en los sofás De la casa Porque anoche Matías Se durmió Como a las Siete Cuarenta y cinco De la noche Ya me durmió Aquí en los asientos No lo quise mover Entonces aquí dormimos Yo dormí aquí En esta parte Larga Y él durmió Pues en esta parte Que va así Pero no estuvo Cómodo Pero Para no moverlo Y no levantarlo Aquí dormimos Entonces Sí familia Espeñales Vamos a seguir El blog El día de hoy A ver A ver Qué les grabo La verdad Va a ser lo mismo Hacer escuela Con las niñas No sé No sé Qué les voy a grabar Hoy sí No voy a salir Hoy sí Me voy a quedar aquí Porque pues No tenemos Que estar saliendo Pero ayer salí Pues por las vacunas Del perro Y Pero sí Vamos a estar en casa Tengo ganas Les cuento Que quiero grabar Un nuevo intro Para El canal Con mis hijos Quisiera hacer algo Pero no tengo idea En qué hacer Y cómo hacerlo Lo tengo que hacer Aquí en casa Porque no podemos ir A ningún lado Pero tengo ganas De grabar un intro Si todavía no se han suscribido No se olviden De presionar esta cajita roja Que dice Suscríbete Para que formen parte De la familia Spanglish Y así la familia Spanglish Siga creciendo No se olviden De activar La campanita Para que les manden Notificaciones Cuando Pongamos un nuevo Vlog En el canal Y No se olviden De comentar Compartir Y darle like Ok Sigamos con el video Bye So me levanté Para hacer Un café Y Isla me pidió café Entonces le voy a dar Un poquito Nunca me pide café Pero hoy me pidió Le voy a dar En unas De estas tacitas Que se me acaba De quebrar una Mi hermana Me regaló Estas para Navidad Del 2016 Tenía cuatro Y se me acaba De quebrar una Pero anyways Aquí le voy a echar café Un poquitito Porque nunca Se lo toma El café Y la crema Que tengo No está tan buena No me gusta Tanto esta crema Es esta de Starbucks Y es la Caramel macchiato No me gusta No sabe buena Quiero la de ¿Cómo se llama? French vanilla Esa es mi favorita Y no hay Entonces No sé No sé qué voy a hacer Voy a tener Que usar esa Vamos a hacerle café A la isla Hoy les cuento ¿Se acuerdan que Cuando empecé el vlog La perrita estaba Yori 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 Pues yo le decía Shut up Shut up Que se callara Porque Pues ya la había sacado Y todo Se me hizo del baño En la jaula Pero fue mi culpa Porque no la saqué Y ahorita estoy Lavándole la camita Otra vez Porque Siempre me la ensucia La cama Entonces A cada rato Se la estoy lavando Y Pero se me hizo del baño Pero fue mi culpa Porque si no le de Floja No la quise sacar Y no la sacaso Entonces Ahora yo Asumo las consecuencias ¿Verdad familia Spengues? Miren Ayer me bañé La noche Me bañé Les digo que me bañé Y así es mi pelo natural Miren Este es mi pelo natural No me gusta Lo siento que Es que mi mamá Es Rizada Tiene curls Y mi hermanita también Y yo y mi otra hermana Salimos así Miren Como en Porque mi papá Es lacio Entonces Salimos como que No sabía El pelo que es ser Si lacio O chino Y salimos así Miren Pero este es mi pelo natural Más al rato Me lo voy a estirar Porque me gusta Andarlo estirado Y sí Pero vamos a hacerle El café a la isla Y ahorita Se los enseño Bye Aquí está Aquí está el cafecito De islita Miren Good morning Miss Isla No sabe Deja ponértelo aquí Para que tú lo agarres De la agarradera Ok Go Wow Be careful Ok It could be hot Agárralo Agárralo Ok Bye bye ¿Cuál taza usaré? Esta que dice Addicted to Jesus O La de mi Ay Dios Ya voy a quebrar otra taza Les digo Que yo ando quebrando tazas Toda Hoy día O uso esta de Empire State Building Para mi gente de Nueva York Yo creo que voy a usar esta La de Empire State Building Ayer fui a Dutch Bros Y me dieron un jugo gratis Y miren tengo Estoy excited Porque tengo un Dutch Para más tarde Le voy a echar un poquito De crema de esta Maybe le cambie el sabor Porque no me gusta Esa Esa creamer No sé por qué ¿Cuál es su crema creamer Favorita de ustedes? Déjenme saber Yo no soy tanta De tomar café caliente Me gusta más el café frío Pero como que esta semana He estado Mucho con Tomando café caliente A mi me gusta mi café Súper 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 Dulce Casi no me gusta sentir El sabor del café Estoy tratando ya Estoy tratando de sentir Como aprender a tomar café Así como para sentir Apreciar Apreciar el sabor del café Porque no me gusta No sé por qué Me gusta el café Pero me gusta Es como que Un poquito de café Porque cuando uno va Como a Starbucks Y a esos lugares Le echan como De este poquito de café Y lo demás Es pura leche Entonces como que Así me gusta a mí Pero quiero aprender A tomar Ya se cayó Otra vez la casa Les digo Quiero aprender a A tomar café Puro 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 Que se le derritió Y de eso Se les grabo Porque ando Media No poniéndoles atención Pero sí Ahorita les grabo Ya que Termine de tomar Un cafecito Ok Cafecito Por la man Iren Y esto También no me gusta Esto de Starbucks No puedo abrir Esta Tapadera No la puedo abrir So Nunca jamás Otra vez en mi vida Voy a comprar Esto Nunca jamás Pero anyways Ok Ahorita seguimos So ahorita que me estoy Ay no me pueden ver Ahorita que me estoy tomando Mi café Voy a meterme A YouTube Y voy a ver La predicación De mi iglesia La tienen Si la quieren Si la quieren Ir a ver O escuchar Se los voy a dejar Abajito O los pueden buscar Como Thrive Church En Lathrop Y ahí están Las predicaciones Están en español Ese es mi Pastor El español Y la tienen En inglés Pero en Español Es solo la predica Y en inglés Tienen cantos Y de sus Entre el pastor Pero sí Me voy a poner A verla Porque no la Vi Este domingo Entonces la voy a ver Ahorita Tomándome mi Cafecito Vamos a oír Que tiene que decir Dios El día de hoy Y vamos a escuchar La predica Miren Así los pueden encontrar Drive a Lathrop Y esta es La predica En español Y esa es la de inglés Y tienen Las pasadas Todos los domingos Ponen Entonces vamos A ver Esta Parece que la gente Está viendo Que se están aprovechando Oh my god Y 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 Ajá Ajá Pero yo creo que eso Ya no voy a comprar Porque yo ya tengo Ya no Eso no El spray El spray Está bueno No Y Y Y Y Y Gracias.